...gobierno de Mendoza. ...y se aprestan los competidores de la décima de la tarde a hacer el ingreso a la recta final. Lo van a hacer en estos instantes siempre el número 8, Pure Sol en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 4, Tom Ford que va decididamente, busca el puntero, abrió en búsqueda los punteros en el número 10, Secual Libero. Último 300, Metro Balico y va a haber lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por el lado, entre la vista del número 8, Pure Sol, pequeña ventaja sobre el número 4, Tom Ford que incite en búsqueda el puntero. 120, Metro Balico va dominando las acciones, el 4, Tom Ford. Estilo ventaja al 8, Pure Sol, pocos metros para el disco, 4 Tom Ford con ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco.